¿Qué tal coleccionistas? Bienvenidos a una nueva edición de Unboxings y Trayectos El día de hoy abriendo otro pedacito de mi niñez como ya es costumbre al parecer dentro de esta sección Vamos a estar abriendo y armando una edición de Lego bastante especial ¿Quién no recuerda haber visto la serie de televisión de Batman de los años 60? Que como muchos que crecieron en Latinoamérica al igual que yo deben de recordar que esta serie a nosotros nos la pasaron bastante durante los años 80 A manera de reciclable nos mandaban las producciones que ya tenían algunos añitos acá en Estados Unidos Tomaba bastante tiempo doblarlas al español y al parecer tardaban 20 años en llegar a nosotros Esta se convirtió en mi serie favorita de niño ya que me invitaba a soñar a ser superhéroe Y fue ahí donde comenzó mi afición al personaje de Batman Entonces el día de hoy vamos a estar abriendo una versión del Batimóvil de los años 60 Que la compañía Lego acaba de lanzar con unas figurinas de Batman y del Joker de Guasón Seguramente me voy a tomar un par de horas en armar esto para ustedes Pero gracias a la magia de la edición a ustedes va a ser rapidísimo Y les puede servir para hacer la decisión si lo quieren comprar o no Así que sin más preámbulos vamos a armar Aquí ya tenemos en primer plano la caja que viene con los contenidos de las piezas de Lego Que nos van a ayudar a formar este Batimóvil El Batimóvil que yo viera por primera vez allá por los años 80 En la televisión de una serie muy colorida acerca de Batman Yo sin saber que ya tenía bastantes años de haberse creado Y que yo apenas en mi niñez lo estaba descubriendo Pero bueno ya sin más hay que abrir los contenidos de esta caja Usualmente son dos cintas adhesivas que se cortan bastante fácil Y he aquí los contenidos Algo que usualmente no me está gustando de Lego Es que pone los manuales bastante maltratados dentro de la caja Entiendo que el cupo es limitado Pero bueno aquí están las instrucciones Usualmente piezas así un tanto entre comillas históricas Nos da una pequeña introducción acerca del producto Esta no Lo que se me hace bastante curioso Pero bueno aquí están también las calcomanías Que irán adheridas a nuestro producto final Tres bolsas con piezas principales Para armar este set de Lego Vamos a comenzar Teorotra 2 Por la arena fructí pを Meueros comunes Tres bolsas con piezas Tres bolsas con piezas Tres bolsas con piezas Tres bolsas label Tres bolsas Tres bolsas Gracias por ver el video. 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 Lego Armar y Batman. Algo bastante padre. Pero hemos llegado al final de este video. Y antes de despedirme. Quiero agradecerles a todos ustedes que me han regalado esa suscripción. Que me han dado esos me gustas. Y que le han compartido a sus amigos todos estos videos. Que tanto, tanto me ayuda. Yo soy Francisco. Y recuerda. Que mañana nos acordemos de ti. Que mañana nos acordemos de ti. Hasta la próxima.